Música Paz y bien querido hermano y hermana en Cristo, para este día 21 de marzo escuchamos el Evangelio del Día tomado de San Lucas capítulo 4 versículos 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús anunciando su mensaje en la sinagoga donde muchos lo rechazaban Nadie es profeta en su tierra, nos dice Jesús Jesús anuncia que el amor incondicional de Dios no es sólo para el pueblo escogido, sino para todo ser humano y como ejemplo, Jesús menciona el episodio de la viuda de Zarepta y del leproso Nahamán de Siria símbolos también de gente pagana de los indefensos, marginados y enfermos a quienes Dios ofrece su salvación aunque éstos no pertenezcan al pueblo elegido Este pasaje de la vida de Jesús también nos cuestiona abiertamente en qué Dios creemos ¿Es el Dios Padre de todos revelado por Jesús? Los hombres del tiempo de Jesús tenían la imagen del Dios Vengador que enviaría a su Mesías para defenderlos y exaltarlos sobre todos despreciando y acabando con sus enemigos En cambio Jesús nunca habla de Dios Padre en estos términos sino que revela su infinita misericordia dándonos así a sus discípulos una misión siempre nueva ser testigos de esa misericordia abierta a todos vivida con todos aunque no compartan nuestra fe La fe es fruto del anuncio, recordemos La cuaresma es un tiempo en el que Dios nos llama fuertemente a la conversión y sí, necesitamos convertirnos al amor y al anuncio de este Dios soberanamente libre que ama libremente y ofrece su gracia libremente que nos guía y nos invita a recorrer sus caminos que distan mucho de ser los nuestros A veces olvidamos que Dios nos invita a seguirlo a Él dejando atrás los esquemas que se han vuelto parte de nosotros para permitirle a Él ser Dios No queramos hacer que Dios piense como nosotros pensamos No nos sorprendamos que Dios cuide también de aquellos que no pertenecen a la iglesia Más bien, aprendamos a darle gloria porque su amor no conoce confines y si bien ama a todos a todos llama a la conversión Este amor de Dios para con todos no hace menos el que tiene por su iglesia y por los bautizados ni relativiza el valor de los sacramentos Esta apertura lejos de diluir nuestra identidad como hijos amados de Dios la refuerza, nos indica cuál es nuestra misión y el modo de nuestro anuncio El amor que Jesús nos revela y para el cual nos llena de su espíritu Jesús es este, el que crea unión y no división Y nosotros, ¿cuántas veces hemos rechazado la guía o el consejo que Dios nos ofrece por no provenir de personas que consideramos cualificadas para hacerlo? Los hombres de su tiempo rechazaron a Jesús porque no lo consideraban cualificado ni lo consideraban con la autoridad necesaria como para dar crédito a su voz Hoy, dejémonos guiar por las palabras de San Pablo a los hebreos Si ustedes escuchan hoy su voz no endurezcan sus corazones Paz y bien Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!